para aplaudir lo que hace esta fundación, de verdad, bien bonito. Y Rionegro Águilas buscará esta noche también pegar primero frente al Junior de Barranquilla en su serie semifinal. No tendrá a dos de sus jugadores titulares y tampoco al técnico Jorge Luis Bernal en la raya por sanción. Uno de los aspectos más característicos en la nómina de Rionegro Águilas es que cuenta con futbolistas con experiencia en instancias definitivas. Ya había en el 2016 con Santa Fe, en el segundo semestre acabamos campeones, gracias a Dios. Tuve la oportunidad de jugar casi todo el semestre, así que contento por eso. Sabiendo que en la fase de semifinales los resultados son muy apretados, los jugadores de Águilas buscarán ganar por lo menos por un gol de diferencia. Nos fuimos a Manizales con un solo gol y pudimos conseguir la clasificación. Así que es lo mismo, tenemos que concientizarnos de que tenemos que ganar los tres puntos, de que tenemos que hacer goles y esperaremos el partido de vuelta. Para lograr el resultado positivo, el técnico Jorge Luis Bernal implantó una disciplina táctica en la que todos deben colaborar. Yo que estoy en la parte de arriba, con mi compañero Leandro, hacemos un trabajo bueno en esa parte, tapar el volante central de ellos. Así que no va a ser la excepción, vamos a estar mentalizados, compenetrados todos. Sabemos que tenemos que hacer lo que venimos haciendo, concientizarnos de que tenemos que estar muy concentrados, muy metidos en el partido para poder sacar los tres puntos. A las 7 y 45 de la noche en el estadio Alberto Grisales, Río Negro Águilas no contará con Estefano Arango ni Francisco Mosquera por sanciones. El técnico Jorge Luis Bernal, también expulsado, estará en la tribuna.